Y dice, si quisiera sentir pena por mí misma, me habría quedado con tu padre. Uh, es una buena caída. Puedo sola. Joder, ¿estás bien? Ya van tres. ¿Qué? Oh, por favor. Te he salvado la vida tres veces. El sumidero, tu pie... ¿Qué? ¿Habrías muerto si mi madre no me hubiera enseñado a curar? ¿Vale? Pues dos veces. El sumidero y justo ahora. Eh, déjame ver eso. Déjalo. No es nada. Eh, estoy bien. Venga, remángate y reconoce que somos colegas de una vez. Esto no cuenta cómo reconocerlo. Déjame ver. Está empeorando. Escucha, no está roto ni sangrando. Ya se me pasará. Como siempre. Vamos. El niño dijo que la base estaba por aquí. ¿Has oído hablar del Polo Norte? ¿El Polo Norte? ¿Ese cuento de hadas? Sí. Como esta base. Un viejo blanco lo funda, comida y agua fresca, todos se llevan bien. Eso sí que es un cuento de hadas. Probablemente solo sean un par de viejos encerrados bajo tierra. Solo espero que tengan suministros para comerciar. De lo contrario, no duraremos mucho más aquí. ¿Crees que la gente vivía así de verdad? ¿Qué? No lo sé. No sé qué lleva la mezcla original de Fulton. Pero nunca he visto a nadie tan feliz. No en la vida real. No. 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 Cerrada. Genial. No podemos dar la vuelta. No hay a dónde ir. Tiene que haber otra forma de pasar. Ya era hora. ¿Por qué has tardado? Oye, ¿qué les pasaría a estos desgraciados? No podemos desperdiciarla. Póntela en el tobillo. A mí ya no me sirve. Oye, vamos. Será mejor que nos alejemos de esos cuerpos. ¡Aquí! 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 Oh, esto no me gusta Me gusta tampoco como un plato de brócoli ¿Qué cojones es eso? Nada Algo que solía decir mi madre Ahí vienen Dispara esa cosa Buena puta Por cierto, esa no cuenta Se acabó ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! Estoy empezando a pensar que buscar esa base no ha sido una buena idea. Parece que aún quedaba algo de maleza. No. No es posible que la base sea real. No con un nido como este de aquí. Mira, tal vez deberíamos regresar. Volvamos sobre nuestros pasos. Podemos encontrar otra salida. ¡Gracias! ¡No! ¡No! ¡Ay no, cabrones! Oye, ya van tres, por cierto. ¿Has visto? Con esta ya van tres. ¡Ah, mierda! Oye, escucha. Si te sirve de consuelo... Sí que eres mi colega. Sí que eres mi colega. ¡No! ¡Ah! No pasa nada. Estás a salvo. ¡Eh! ¡Eh! ¡Espera! Somos amigos. Hemos venido a ayudar. No puedo aguantar eternamente, Bo. Gracias. Las preguntas para después. Hay que irse. ¿Quiénes sois? Al lado de tres. Una. Dos. ¡Lay! Ya no puedo hacer más. Ahora te toca a ti. Oye, aún nos tenemos el uno al otro. Ya. Venga, seguidnos. No serán los últimos. La raíz es densa aquí abajo. Debe de ser lo que he sentido en la base. Espera. ¿Sois de la base? ¡Joder! Puede que Papá Noel también sea real. Sí, no está lejos de aquí, pero el camino de bajada se ha desplomado detrás de nosotros. Tendremos que buscar otra salida. Allá vamos. ¡Ajó. ¡Ajó! ¡Huever! ¡Ajó! 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 ¡Vale! ¡Ven que te dé lo tuyo! Al fin se ha acabado Vale, ¡vamos allá! ¡Shh! Hay algo aquí Sabe que ha perdido Pero no se rendirá sin pelear ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá, Camador! ¡Vamos allá, Camador! ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Suscríbete! 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 ¡Plotante! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Made mía! ¿Tú estás bien? Solo me duele la cabeza. ¡Eh, eh! ¡Clementine! Deja que te traiga un poco de agua. No, no estás bien. Estoy bien. Descansa. ¡Bo! Es el alcalde de la base. Así que cree que está a cargo de todo y de todos. Escucha, voy a hablar con Ford y luego descansaré un poco, ¿vale? He llegado a estar muchísimo peor. Bueno, viajante. Tu amiga se pondrá bien. Soy Bo, Bo Ward, y esta es la base 13. Debes de haber recorrido un largo camino. La raíz mengua y todo eso, pero sigue siendo peligroso. ¿Qué hacíais ahí fuera? ¿La base? ¿En serio? No era consciente de que se supiese lo que hacemos aquí. Hemos... estado aislados del mundo durante mucho tiempo. Así que me sorprende que la gente sepa de nosotros. Es hasta agradable, la verdad. Oye, pregunta por ahí si necesitas algo. Ah, empieza con Ford. Seguro que le gustaría conocerte. No hablas mucho de la vida antes de la base. Te enloquecí así. Oye, acabas de llegar, ¿no? Soy Nora Camarillo. Mantengo a la gente con vida por aquí. Tenéis suerte de que os encontraran cuando lo hicieron. Tu amiga estaba bastante mal. Llegó justo a tiempo. Está genial. Es una fiera, ¿en serio? Yo no me despegaría de ella si fuera tú. Aún no. Está dormida y me gustaría que siguiera así un rato. Es una chica dura. Pero ahora mismo necesita descansar. Cuando se levante, te aviso. Avísame si ves algo que necesites. Tema. 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 Estaré por aquí si necesitas que te cure. Hola, caminante. Hacer preguntas es la única forma de aprender, como decía mi Yayo. ¿Qué intentas decirme, Solete? Bueno, tampoco es para tanto. ¿Sabes cómo aprenden su oficio los médicos? Lo del talento es una chorrada. No he conocido a nadie que no empezara siendo malo en lo suyo. Las cosas se aprenden por repetición. Lo que, en mi caso, significa gente que necesita mi ayuda. Cuántas más personas sufran, mejor los curaré. ¿Y un necesitas algo más, Solete? Nos vemos. ¿Buscas a Ford? Está en el almacén. Seguro que está preparando algo, como siempre. Últimamente llegan muchas caras nuevas. Las cosas deben de estar poniéndose más fáciles. Hola, caminante. Soy Reginald Malone. Pero mis amigos me llaman Reggie. Y tú también puedes hacerlo. Te vi llegar con Bo y Clementine. Te garantizo que harán todo lo que puedan por tu amiga. No eres la primera persona que llega en busca de ayuda. Al grano y sin rodeos. Muy respetable. Confía en mí. Reggie tiene la cura, colega. Reggie tiene la cura. Si necesitas suministros, busca al viejo Reggie. ¡Eh, oye, aléjate de mi guiso! ¡Ah, eres tú! ¿Qué? ¡No, claro que no! Nunca te había visto en mi vida. Pero imagino que tú eres tú. ¿No? Y yo soy yo. Y así... Así están las cosas. Bueno, ¿qué puede hacer colmillo fangoso por ti, eh? Pásate de vez en cuando, ¿vale? ¿Buscas a Ford? Está arriba, en ese almacén de ahí. Esto no es discutible, Jelentai. Te vas a quedar y no se hable más. No recuerdo haberte pedido permiso. Vigila ese tono, jovencita. Disculpa. Tengo ciento... Ya lo hablaremos más tarde. Fuera de mi camino. Anda. ¿Qué tenemos aquí? Ah, caminante. Por supuesto. Guarás dijo... Guarás dijo... Sí. Justo a tiempo. Siento que hayas tenido que ver algo así. Pero ya sabes cómo son las cosas. Las familias se pelean. Andrew Ford. Me alegro de conocerte. En carne y hueso. ¿Qué te parece? Seguro que tienes muchas preguntas. Y además, yo tengo que pedirte un favor. Así que vamos al grano. Empieza tú. Esa historia es más larga de lo que puedo permitirme ahora mismo. Te la resumo. ¿Sabes que algunas bebidas pueden emborracharte? ¿Y que algunos alimentos pueden hacerte enfermar o dormir? Bueno. Pues otras cosas hacen esto. El mundo es muy grande. Ah. Creo que no. Y deberías tener cuidado con lo que deseas, caminante. Justo a ti, exactamente no. Pero sí que sabía que iba a venir alguien. Me lo dijo el joven Wallace. Wallace es un chaval especial. Como alguien que conocía. Ella también tenía pesadillas. Soñaba con cosas que aún no habían pasado. Más bien, como si pudiese ver más allá del presente. A veces... Oh, no es nada muy peligroso. Deja que ponga en orden mis asuntos y luego nos pondremos a ello. Hay bastantes personajes por aquí. Eso te lo garantizo. ¿Comparado con quién? Bo, ya, 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 ya. Bo será joven, pero sabe llevar una base. Aprendió de los mejores. Se quedó huérfano cuando era solo un niño. Lo adoptó la base 13. Se encargó de la seguridad cuando tuvo edad suficiente. Lo hizo realmente bien, así que era lógico ponerlo al frente cuando empezamos aquí. Creo que en esta ciudad no hay nadie que haya perdido tanto como Riggs. No sé cómo es capaz de levantarse cada día, pero lo hace. Y le estamos muy agradecidos. Discutir no es lo mismo que pelear. Clem y yo nos conocemos desde hace más tiempo que el resto. Así que, como supondrás, ha llovido mucho desde entonces. Las apariencias engañan. De hecho, tiene 132 años. No exactamente. Clementine pasó mucho tiempo lejos. Con una extraña compañía. Algo así te cambia para siempre. Bien, caminante. Tú ya has tenido tu oportunidad. Ahora me toca a mí. Este anciano necesita la ayuda de alguien joven y capaz. Habla con Wally. Lo encontrarás en los muelles. Después, prepárate y reúnete conmigo en la puerta de la base. Te contaré una historia. ¡Vamos! 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 Ten cuidado en tu viaje, Basultek. Necesito algo con un cañón más largo. Vaya, un ser fangoso en toda regla. Deambulando por aquí como si esto fuera tuyo. Solo te estoy vacilando. Soy bravo si me ocupo de la seguridad por aquí. Aunque, como ya tienes la aprobación personal del alcalde, creo que ahora eres su problema. También me aseguro de que la gente de aquí sepa... Está bien para la caza mayor, pero... La raíz no es lo único que va a perder. Hay mucha gente a la que no le mola eso de reconstruir la sociedad. Yo lo sé bien. Sin lugar a dudas. Muchas personas aprendieron a cuidarse por sí solas. No conocen otra cosa. Yo antes era así. Hasta hace unos 20 años lideraba un grupo llamado Los Perros de Mar. Cogíamos lo que queríamos y matábamos a quien se interponía. Era un mundo despiadado. Todos hicimos lo necesario para sobrevivir. Puede que las cosas sean diferentes ahora, pero muchas personas siguen chapadas a la antigua y puede que nunca cambie. Intenta mantener la calma y el arma cargada, visitante. Necesito algo con un cañón más largo. ¡Hola! Me alegra ver que estás bien. Así es, pero todos me llaman Riggs. Intento mantener a la gente a salvo. Mi especialidad son las mejoras de armas y armaduras. Hablando de eso, Bo me ha dicho que podrías necesitar ayuda para hacerte a la situación. Que no te dé apuro. Pide lo que necesites. Aquí fuera nos ayudamos entre todos. Incluso McCabe. Incluso McCabe. Hasta la vista. De verdad. Por Dios y por mi madre. ¿Te ha enviado Bo aquí o has venido por tu cuenta? Bueno, siempre hay una primera vez para todo. Vale, deja que te ahorre tiempo. Soy McCabe y me gusta ir a lo mío y centrarme en mi trabajo. Mi trabajo consiste en trastear con armas y modificarlas. Y eso ya es más información de la que me gusta dar. ¿Entiendes? Mira, no es personal. Pero no me gusta que me distraigan cuando me concentro. ¿Vale? Me toca las narices que vengan a interrumpirme. Pero, escucha. Está claro que no eres como la mayoría de los que pululan por aquí. Así que te propongo un trato. Si encuentras algo interesante en tus salidas, tráemelo y veré si puedo usarlo para modificar tus armas. ¿De acuerdo? Ah, y si le dices a alguien que me he portado bien contigo, te rajo. Qué bien, has vuelto. Ajá, vale. Si estás buscando a Wally, digo, a Wallace, está... está en los muelles. No ha sido nada. Me alegro de que os encontrásemos. Despertasteis todo un nido de maleza. No había visto tanta en un solo lugar desde hacía mucho. Ah, eso fue cosa de Wally. Nos dijo que iba a venir alguien. Y luego fue Clementa en quien nos encontró. Tienen una especie de... sentido de raíz, supongo. Supimos que alguien tenía problemas donde se reunía a la raíz. Ah, y ahí estabais. No, no, eso era... otra cosa. Clementa Inés... es increíble, pero soporta una carga muy pesada. No sé lo que ve, pero yo... todos nos preocupamos por ella. Es increíble, ¿verdad? Nadie sabe cómo lo hace, ni siquiera ella. Pero, ¿sabes la sensación que queda en el ambiente cuando hace esas explosiones? Es... es electricizante. Como el sol tras una tormenta. Ella es especial caminante. Y responsable en gran parte de que estemos seguros aquí. Entre Clementa en... y... yo... no... La gente de aquí es simpática si le das una oportunidad. Si necesitas algo, ya sabes dónde encontrarte. Cuatro... Medio... Cuatro... ¡Suscríbete! Te veo caminante Eres a quien esperaba Ford Aunque no sabe que ha estado esperando Cree que necesita ayuda Pero es ella quien la necesita Ya lo sabes Y no Lo siento, no debería contártelo Las cosas se complican cuando las digo Soy Wallace ¿Te lo he dicho ya? Probablemente La visión, ¿sabes? Lo siento, imagino que también lo habré dicho ya Tienes un camino por delante Eliges el primer paso aquí Pero tu camino puede cambiar si así lo deseas Pero la visión, ¿verdad? ¡Suscríbete! ¿Sí? ¿Sí? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quieres decir que le falta sal? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora vuelvo. Voy a tirar estos huesos. ¡Eh, eh! ¡Aún queda carne en esos huesos! Échalos a la olla. Añade algo de agua y una patata y tendrás un buen guiso. ¡Suscríbete al canal! Él y yo tendríamos más que palabras. Bueno, a ver. La única razón por la que me incordian es porque soy buena con el martillo. Así que puedo modificar tus armas o encontrar un uso más creativo para él. Una cosa, dicen que has encontrado algo raro en tu excursioncita de antes. Igual podría hacer algo con ello. ¡Suscríbete al canal! Eso te ayudará en cualquier viaje que te encarguen Pero dile a Wally que sea más específico la próxima vez, ¿vale? Bueno, hemos terminado, ¿no? O necesito el martillo otra vez ¡Ah! Es un milagro Bien, eso es todo Adiós Espero que no causes problemas, Gus Son mejores para matar que para cazar Sí, vale Brabus tiene que pulir más sus cosas Con esto no hay quien dispare recto De acuerdo, nómada No hagas nada que haría yo Si no, me tocará ir a por ti Seguro que Riggs podría ayudarme Debería pasarme algún día Está bien para la caza mayor Pero no tanto para lo que busco Igual solo tengo que ir a ver a Riggs Probablemente pueda ayudarme con el arma Parece que necesitas practicar un poco la puntería El chico que habla con la raíz No me fío un pelo de Wally Pero tampoco soy tan tonto como para cabrearlo ¿No ha sido más específico? Sí, ya Bueno, ese chico está loco Pero no es estúpido Y veo que tu equipo es... Escaso, cuando menos Si pregunta, dile que te he dado esto ¡Ah! Gratis Riggs no va a parar de comerme la oreja Si no te envío con él, ¿verdad? En fin Ve a ver a Riggs Dile que puede hacer lo que le venga en gana ¿Qué tal, colega? Imagino que no ha sido muy específico sobre la razón Sí Típico de Braavus Ya Bueno, tengo unas habilidades bastante concretas Creo que sé a qué se refiere Pásate por aquí cuando quieras mejorar el equipamiento Hasta la vista ¿Qué tal, colega? Veamos qué tengo por aquí Ya sabes dónde encontrarme ¿Qué tal, colega? Seguro que Riggs le vendrá Seguro que a Riggs le vendrá Pareces capaz de enfrentarte a cualquier cosa. ¿Qué me dices? ¿Quieres ver qué hay ahí abajo conmigo? Entonces no perdamos más tiempo. Por aquí. Aún recuerdo este oro. Esto era un centro de investigación de vanguardia. Aquí hicimos cosas con las que nadie soñaría, ni antes ni ahora. Pero, a pesar de todo nuestro trabajo, no supimos que eran las piedras hasta que fue demasiado tarde. ¿Las piedras? Las piedras del mundo. Cristales rojos gigantes que nos dejan ver otros mundos, incluso viajar a ellos. Así que, ¿qué hicimos? ¿Esconderlas y esperar que los soviéticos no encontrasen otras iguales? No. Quisimos saber todo lo posible sobre ellas. Era una cuestión de seguridad nacional, de orgullo. Así que, sí. Abrimos la puerta y la atravesamos. Pero algo estaba esperando al otro lado. No pasó enseguida. De hecho, los habitantes de los mundos a los que viajamos no podían seguirnos. Pensamos que estábamos a salvo. Pero sí, la raíz encontró una manera. Después de eso, bueno, ya sabemos todos lo que pasó. Cerrada, ¿eh? Bueno, esta es mi casa. Vamos. Le di a él unas cuantas cosas para que las tuviera cerca en caso de emergencia. Ay, las escondería por aquí. Venga, Amy. ¿Dónde las escondiste? ¿Dónde? Hay, de él. ¡Gracias! Esa cosa roja la llamamos corazón del dragón. No preguntes por qué. Llévatela. Puede que la necesites. Venga, vamos. Ahí estás. Date prisa. Oye, mira la caja de cerillas que has encontrado. Tengo una corazonada. Hay que abrir la puerta. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Eso es... La piedra del mundo. Sí. O parte de ella. Cada fragmento es tan útil como el todo. La desactivamos cuando murió Hasgard. Como le dije a Ellen entonces, esa maldita cosa es más peligrosa que útil. Cómo no. Olvídalo. Bueno, a ver si ha funcionado. ¿Para hacer qué exactamente? Hostia puta. Tantos años. Tantos... Viajes. Me pregunto... Me pregunto... Si el Andrew Ford... Que primero tocó esta piedra... Llegó a regresar. Regresa. Dile a Bo que entierre este lugar. No que lo cierre, sino que coja explosivos y lo entierre en una tumba de hormigón. Más peligrosa que útil, caminante. Recuérdalo. Ford. Ford. ¡Ford! ¡Ay madre! Bo se va a cabrear. Lo ha conseguido. Lo ha conseguido. ¡Ah! ¡La ha despertado! Clementine. ¡Eh! ¿Te ha dicho cómo utilizarla? Quiero... saberlo. El fallo del sistema es inminente. Ya comprometido el núcleo. Se necesita la utilidad. Iniciando la adquisición. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡No me fueste! ¡No me fueste! ¡No me fueste! ¡Mierda! 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 ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡Esto es una estupidez! ¡Gracias! 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 ¡Clementine! ¡Ford! ¡Joder! ¿Dónde estáis? ¡Qué locura! El cristal y Ford. Se acabó. ¡Gracias! ¡Genial! ¡Más malas noticias! ¡Más malas noticias! ¿Ya está? ¡Más malas noticias! ¡Más malas noticias! ¡Más malas noticias! ¡Más malas! ¡Suscríbete! ¡Bravo! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Ahora de la verdad! ¡Sí! ¡Gracias! 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 Voy, Ana... ¡Ven! ¡Ven! ¡Hemos estado esperando! ¡Ahí está bien! ¡Basultek! ¡Te encuentras ante la Emperatriz Eterna! ¡Señora de la Corte Roja! ¡Favorecida del fe! ¡Más! ¡No eres nada! ¡Sin pezuñas! ¡Inútil! ¡Asaltante! ¿Dónde estás? ¡Mueres! A ver, ¿no podríamos hablarlo? ¡Dakka! ¡Parece que vivirás! ¡Por ahora! ¡Pero cuéntanos, Pasultek! ¡Qué males traes esta vez! ¡Te encuentras ante la Emperatriz Eterna! ¡Antigua y futura gobernante de Yeisa! ¡Su Majestad pregunta una vez más! ¿Qué te trae a su corte, Pasultek? ¡Respónme! ¡Pues la vida eterna no equivale a la paciencia eterna! ¡A su Majestad no le sorprende tu solipsismo! ¡No! Desde los Krell hasta Thor y el Destructor, los Pasultek siempre buscan satisfacer sus propios deseos! ¡No hay nombre más maldito en estos salones reales! ¡Cuando llegó la pestilencia, Ford socorrió a los cismáticos! ¡La traición se convirtió en ruina y esta, en desesperación! ¡Su Majestad desangraría a Ford! ¡Pasaría a cuchillo a todos los Pasultek! ¡Pero la destreza en combate de los Pasultek es temible! ¡Ford, el Destructor y otros fueron asombrosos! ¡Innegables! ¡Tal vez, la fuerza de los Pasultek sirva para liberar en lugar de oprimir! ¡Su Majestad, en su eterna sabiduría, te concederá la gracia! ¡Tu vida, Pasultek, a cambio de la de otro! ¡Ah! ¡Su permanencia ha pasado muchas vidas comunicándose con el Zein! ¡El árbol sagrado otorga a Atanasia, pero también claridad! ¡Necesitas salvación, Pasultek! ¡Poder para vencer al único enemigo verdadero! ¡Abandona la modestia, pues no puedes ver más allá de su eternidad! ¡Todos bailan al son de la misma canción mundial! ¡Diferentes notas y partes, la misma melodía! ¡Buscas conocimientos sobre tu Clementine, Pasultek! ¡Este conocimiento no es ni regalo ni recompensa! ¡Pero llega como ambos! ¡Para adquirir la gracia de su eternidad, debes demostrar tu lealtad! ¡Ah! ¡Pues su Majestad no tolerará más transgresores! ¡Guardias, que aprenda a postrarse ante su eternidad! ¡Vale, vamos acá! ¡Vale, vamos allá! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Me tengo que sangrar! ¡Se acabó! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Uff! ¡Se acabó! ¡Ah! ¡Fuerte, Basultec! ¡Tenaz! ¡Implacable! ¡Has pasado la prueba! ¡Eres tan inteligente como letal! ¡Ahora, su eternidad sabe que eres a quien busca! ¡Quién tiene una tarea muy delicada! ¡Ah! ¡Paciencia, Basultec! ¡Su permanencia sospechaba que superarías el desafío! ¡Pero tenía que estar segura! ¡Seguridad! ¡Rotundidad! ¡La recompensa ofrecida es sustanciosa! ¡Ella lo que más desea es que los Pan vuelvan a tener el Nunyutab! ¡Que sus súbditos compartan la muerte de la muerte con ella! ¡Restauración! ¡Este deseo arde constantemente! ¡Como su eternidad no se extingue por el cambio de la moda! ¡De la parcialidad! ¡De la... ¡Separación! ¡Pero el espíritu oscuro atormenta su voluntad! ¡Una abominación! ¡Una burla! ¡Un horror ante su resplandor! ¡No sea su perdición! ¡Sino su espada! ¡Que tu naturaleza, Basultec, toque esta abominación! ¡Acaba con la criatura como tributo! ¡Entonces tendrás tu recompensa! ¡Conocimiento de quien busca! ¡El camino al deseo no es fácil ni seguro! ¡Adelante, espada! ¡Cercena la podredumbre que plaga este mundo! ¡Demuestra que hay Basultec más útiles vivos que muertos! ¡Qué ocurre, Basultec! ¡Caza bien, Basultec, si deseas vivir! ¡Helen wurde lazado. ¡C 對, Basultec! ¡No, nunca, nunca! ¡No, nunca! ¡Bien, Kotlin! ¡No, nunca, nunca! ¡No, nunca, nunca! ¡Se acabe el ciclo de la tecnología! ¡No, nunca... ¡Sacabi! ¡Type! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Vale, ven que te den... ¡Esto no pinta bien! ¡Ahí, Dios mío! ¡Ya está! ¡Ahí, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ahí, Dios mío! ¡Ahí, Dios mío! ¡Ahí, Dios mío! ¡Ahí! 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 ¡Ah! 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 ¿Qué? te haya involucrado, caminante. Bueno, ¿qué pasó después? ¿Qué? ¿Clementine? ¿Dónde está? ¿Está bien? ¿Por qué no la estás buscando ahora mismo? Sí, perdona, es que Clementine es muy importante para todos. Hay que encontrarla. Voy a reunir a todo el mundo. Si ha atravesado la piedra del mundo, podría estar en cualquier lugar. No, quiero decir que podría estar en cualquier lugar, ¿entiendes? En plan, que hay otros mundos por ahí. No lo había pensado nunca, pero igual necesitamos unas reglas de vestimenta en la ciudad. ¿Qué cojones estoy haciendo? Yo tampoco sé qué hay ahí fuera. Y esas personas, no puedo jugar con sus vidas de esa forma. Estaría poniendo en peligro toda la ciudad. Clementine no lo querría. Joder, si ya es un milagro que tú hayas vuelto. No, tenemos que confiar en ti como has dicho. ¿Te parece... te parece bien? Gracias, caminante. Habla con la gente de la ciudad. Deberían de tener todo lo que necesites. Mira, Ford, la comandante, no el fundador, solía decirme que un líder y un héroe son dos cosas diferentes. El líder siempre debe estar con su pueblo. Pensaba que solo estaba criticando a su abuelo por abandonarla constantemente. Pero creo que estoy empezando a entenderla. Buena suerte.